En el Parque Mariscal Sucre 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 Y en el Parque Mariscal Sucre Bueno Fran, hacía la parte declaratoria Con respecto al Sistema General de Participación Lo cual Camilita no se encuentra en este sistema Debido, nos decía Fran Al asunto por parte administrativa Entonces, con más causa Con más amor y con más entusiasmo Nosotros como humanos que somos podemos extenderle también la ayuda a los familiares y muy especialmente a Camilita que hoy necesita de la ayuda de todos nosotros. Fran acaba de extenderle a todos ustedes toda esa gran lista de utensilios personales, podríamos decirlo de esa forma, que también necesita la nena que está en el centro hospitalario, está en estado ya de UCI en estos momentos, nos decía Fran, pero que con ayuda de Dios, aparte de la contribución que nosotros hagamos económica, en especies de materiales, podemos también hacer esa donación en oración, pedirle al Todopoderoso porque Dios es quien nos trajo en esta vida hermosa y a Dios como hijos que somos, hay que levantar un clamor también pidiéndole a él, solo a él. Entonces pedirle al Señor para que tenga misericordia de esta jovencita, de esta niña, de este encanto de mamá y de papá y así restaure su cuerpo, su salud y por supuesto pueda ser feliz y disfrutar de muchos años más en este mundo. Pero también tu ayuda que contribuyas en esta forma especial, por supuesto que no quedará de menos, y tu oración. Entonces seguimos aquí en el parque principal, esperando tu ayuda, tu aporte, tu generosidad y tu gran alegría de venir a compartir también, de hacer esta donación aquí en el Parque Mariscal Sucre. Estamos en directo por TV Galeras, Canal 13, y también en enlace especial con Radio Pelincú Estéreo 94.3. En este gran acto social, en esta obra social, en este gran desempeño, que los medios también han contribuido de la mejor manera posible para, de esta manera, adquirir los recursos necesarios, que son muchos además, para lo que tiene que ver del estado de la joven Camila Fran. Efectivamente, y no queremos despedir la transmisión en vivo sin antes agradecer a cada una de las personas que estuvieron aquí acompañando a sus familias y a la vez estamos en presencia, acompañando a Camila Andrea y a su mamá en la clínica La Concepción, en la ciudad de Sincero. Fran, ¿puedes reiterar los números telefónicos para que la gente esté a la expectativa y pueda tomar notas? Porque bueno, dentro de pocos minutos ya estaremos cerrando la transmisión y estaremos ya en la parte de la finalización de la Teletón, pero la situación sigue y entonces como la situación sigue, entonces el momento, si no podemos esta tarde, llamar al teléfono que nuestro hermano Fran va a leer, les va a dárselos, para que también el día de mañana ustedes puedan hacerle llegar la contribución de los paños, de esta parte de la crema, de todo lo que él acaba de anunciar, o la parte económica también. Precisamente vamos a recordar los números telefónicos de su señora abuela, la señora Emilda Leivas, es el 312-658-6539. Que vive en la calle de las Gaviotas. Más exactamente, una cuadra antes de donde termina el pavimento que va hacia el estadio, ahí a mano derecha, vive la señora Emilda. ¿Y de si usted, aparte de qué, más podía ahí contribuir la gente con...? También tenemos el teléfono de su tía, Danilis Royer, que es el 323-423-0375. Entonces, adicionalmente, a esa contribución económica, por la cual ya llevamos varios días, pero solo hasta hoy, lo estamos haciendo en directo por el canal TV Gaderas, se están requiriendo para la menor, atención, paños, tena, talla S. Paños, tena, talla S. Esto son los pañales, ¿cierto? No son pañales, tena, talla S. Pañitos húmedos, la crema antipañalitis y la crema humectante. Entonces, los puntos de recepción, pues el lugar de residencia de su señora abuela, que es el lugar de residencia, la misma de la niña, pero también tenemos abierta en el transcurso de todo el día las oficinas de Pelincú Estéreo, que también han sido muy participativos y han sido personas que han colaborado y han querido abrir sus puertas para que todas aquellas personas que deseen llevar esta contribución económica o en los elementos que acabamos de mencionar, los pueden depositar también en las oficinas de Pelincú Estéreo. Igualmente, el canal TV Galeras, Canal 13, también, que ha hecho posible esta transmisión y contribuyendo en esta obra social. También en la oficina que queda en la avenida aquí, San Roque, en la calle San Roque, está ubicado el canal, donde también pueden, cualquier información, por supuesto, ahí todo el personal le dará toda la información necesaria en cuanto a lo que tiene que ver con esta obra por la salud de Camila Andrea Rosario Rico, que estamos aquí llevando esta gran transmisión y solicitándole, sensibilizándoles a todos ustedes la contribución de corazón, el aporte, por supuesto, para el bienestar y la salud de esta joven que hoy necesita su familia y ella, por supuesto, principalmente la ayuda de todos nosotros. Y nosotros, como padres, que sentimos también ese dolor y en algo nos puede causar esa sensibilidad, por supuesto, llenarnos más de esa sensibilidad y llegar acá y traer ese aporte. A veces la gente tiene mil pesos, Frank, y no se atreve o no se somete a venir acá. Mil pesos es mucho. Por supuesto, si tú tienes mil pesos, es lo único que tienes, trae los mil pesos. Si tienes 500, trae los 500 pesos. Pero si tienes 5 mil, 10 mil, 50 mil, también puedes traerlos acá a la urna, donde estamos acá en el Parque Mariscal, el parque principal del municipio de Galeras. Quien da de lo poco que tiene, da mucho. Amén, así es. Una moneda de 200 pesos a Camila Andrea le es muy útil. Una moneda de mil pesos es bastante. Un billete, no importa la denominación, Camila Andrea le va a servir muchísimo. A su mamá le va a servir muchísimo. Y, obviamente, también como para mejorar también nuestra vida personal, nuestra satisfacción personal de un deber cumplido, es muy importante que se acerque aquí a traer su contribución. Tenemos aquí, Fran, la abuelita, la señora Anitta, que todos la conocemos, que cuando hay el festival la vemos fandangueando con sus polleras. Pero hoy ella tiene unas palabras también, me imagino que de agradecimiento por todo lo que el pueblo está haciendo y por todo lo que la comunidad y todos ustedes van a seguir haciendo en la contribución. Estoy muy agradecida porque me están ayudando todo el pueblo en general y siempre me están colaborando. Unos me dicen que para mañana, mañana tengo que volver. Sí, hay que recogerle porque estamos todavía económicos y tiene un remedio que le cuesta millón y piquito. No sé cuánto es el pico, pero le está caro, caro. Ahora mismo se lo están poniendo, pero hay que pagarlo porque, ajá, hay que darle la vida a la niña. Hay que buscarle, hay que recogerle. Así sea de a poquito que los den. Nosotros recibimos lo que los den. Y estamos todavía en esta lucha con esta niña. Y sí, ella, la tenemos que ver aquí para ella dar este testimonio ahora que ya ella esté buena de ahí, de ese hospital, de esa clínica. Tenemos que verla muy reúnecida para poder verla y tenerla aquí al lado de nosotros. Con esta bendición, si Dios quiere, y quiero que oremos por ella bastante. Pilo, lo agradezco que me ore por la niña bastante y todos los jóvenes que están aquí. El Señor también me va a ayudar a orar con la niña. Ven, se los agradezco y estoy muy agradecida. Gracias por eso. Pilo, tenemos también que reconocer la importante labor que ha hecho la clínica La Concepción en la ciudad de Cincelejo presto a que Camila Andrea no posee un carnet que le garantice que a través de Adres o del Fosica le puedan retribuir los dineros que se empleen o que se gasten allí. Ellos han tenido la buena fe, la buena obra con Camila Andrea y obviamente esperan que a esto se les retribuya cancelando los gastos, porque son gastos. Es de reconocer también de manera muy especial la atención que ha tenido la Secretaría de Salud Departamental en la ciudad de Cincelejo, la atención que ha tenido la Secretaría de Salud del municipio de Galeras. Pero la verdad considero que ha sido un día muy útil, muy fructífero, porque realmente nos hemos unido más. Los galeranos nos hemos unido mucho. Por aquí, por la urna, han pasado niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, adultos mayores. Y es importantísimo cómo la humanidad de nuestra población está retomando ese camino. El camino de hace muchos años cuando nos preocupábamos el uno por el otro. Y eso es bonito. Es un paso importante. Yo creo que la actividad que estamos haciendo hoy y que la salud de Camila Andrea nos ha unido. Así es, Fran, es el sentir humanitario de un pueblo y que, como usted lo decía con la anterioridad, y ahora, ahora mucho más, porque, bueno, tenemos el medio de comunicación Pelincú, el Canal 13 de TV Galeras, que también méritos por toda esa gran obra. Y que es el sentir, Fran, verdaderamente, el sentir humanitario de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, porque hay mujeres, mamás, que han venido, hay papás, hay hijos, que han venido, que han escuchado y que han venido a contribuir, porque la familia de Camilita y principalmente Camila necesita estos recursos. La abuelita acaba de decir de ese remedio, de ese medicamento que tiene un valor aproximadamente de un millón y pico de pesos. Y que, bueno, son gastos que la familia carece de estos recursos y que con la ayuda de todos ustedes, de todos los que han venido a contribuir, de todos ustedes que van a seguir contribuyendo, por supuesto, vamos a salir de todo esto. Y muy especialmente, Camilita, en el nombre de Dios, va a salir también de todas estas circunstancias. Usted le decía, la clínica, el sentir humanitario, qué bueno que haya hospitales, haya clínicas que tengan sentir humanitario y que no ven la parte del dinero, sino ven la parte de la salud de la persona, tal como lo reciben ellos. Y que, bueno, mérito y Dios les bendiga a todo el cuerpo humano, administrativo de la clínica, la concesión desde la ciudad de Cincelejo, Fran. Bueno, por hoy nos vamos. Hay otros compromisos. El canal TV Galeras tiene otros compromisos. Gracias inmensa, gracias inmensa miles a TV Galeras, el canal 13. Gracias a todos los jóvenes y amigos que hacen parte de TV Galeras que han hecho posible esta transmisión y que de una manera ellos no están generando ningún ingreso, no están cobrando absolutamente nada por esta situación. Pero hay que reconocerles ese ámbito, ese sentido de pertenencia, ese sentido humano de poder contribuir para con el bienestar y la salud de Camila Andrea. Gracias a todas las personas que han llamado. Gracias a todas las personas que han pasado aquí por la urna. Gracias también a todas aquellas personas que también entendemos la situación en la que vivimos, la situación de nuestro municipio, que tal vez ni siquiera la moneda tienen para venir a acercarse, pero lo han sentido y lo han vivido y han venido, se nos han acercado, nos han llamado a decirme, no tengo dinero, pero estoy con ustedes de corazón, estoy orando, estoy haciendo fuerzas para que les vaya muy bien y para que Camila Andrea se levante pronto y venga a correr en el parque. Y vamos a ver a Camila Andrea montada en los columpios, en los saltarines, la vamos a ver y la vamos a grabar y la vamos a pasar por el Canal 13. Infinitamente gracias a todos y a todas aquellas personas que están allí en la pantalla. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por la contribución, la colaboración. Ya sabes que por aquí nos vemos, por tu canal TV Galeras. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en directo desde TV Galeras, el canal 13, el canal de aquí. Seguimos como lo hemos estado desde esta mañana bien temprano, en la actividad de la obra social que estamos realizando aquí, desde el parque principal de Galeras, Parque Mariscal Sucre, más exactamente en la esquina donde quedaba o quedan las antiguas instalaciones de Telecom. Para aquellas personas que nos están sintonizando por primera vez, vamos a hacer un recorder y qué es lo que estamos realizando. Resulta que conocemos a la niña Camila Andréa Ricardo Rico. Camila Andréa Rosario Rico. Camila Andréa es una bebé de siete añitos de edad. Una niña que en este momento se encuentra hospitalizada en la clínica La Concepción de la ciudad de Cincelejo, luchando por su vida. Camila Andréa sufre de una enfermedad catastrófica o de alto costo y en este momento se encuentra en un estado crítico. Camila Andréa se encuentra en estado de coma desde ya hace varios días. ha tenido algunos síntomas de paro cardiorrespiratorios y en fin, para no profundizar en el tema, la situación es bastante crítica, bastante delicada en el tema de la salud de Camila Andréa. Una niña hermosa, una morenita preciosa, llena de vida, muy inteligente, muy juguetona y nosotros estamos aquí más que preocupados por su estado de salud, tratando de sensibilizar a la comunidad galerana y todas aquellas personas que nos están viendo y escuchando por el canal 13, el canal local de Galeras, para que por favor se acerquen aquí al punto donde nos encontramos ubicados y nos hagan su aporte, nos hagan su contribución o su donación para poder contribuir y poder mejorar la salud de Camila, de Camila Andréa y obviamente aportar ese granito de arena para salvar su vida. Los problemas no solamente son de salud en la persona de esta niña, también hemos llegado a la situación de tener que manifestar la problemática que se incrementa aún más cuando encontramos que la niña Camila Andréa no tiene un carnet que le ayude a subsanar los gastos médicos, tratamientos, procedimientos y medicamentos que nos puede ayudar la EPS o la IPS en la cual se encuentra enfriada. Camila Andréa no tiene un carnet por lo tanto ella no está amparada en este momento. Camila Andréa está luchando por su vida pero también su familia está tratando de solventar toda esta carga pidiendo, llegando casi al punto a la limosna porque la niña no tiene carnet de salud. El régimen de salud en Colombia como todos sabemos está en una crisis bastante delicada y hoy en día desafortunadamente Camila Andréa es una de las personas que está pagando las consecuencias de las malas decisiones administrativas y las malas decisiones políticas a nivel nacional por el tema de la salud. Entonces esta bebé no tiene carnet no hay nada que la ampare se está se está trabajando gracias a las ayudas que cada una de las personas lo hacemos de manera voluntaria lo hacemos con cariño lo hacemos con amor muchísimas personas se han acercado aquí hasta este punto en este momento hay personas llegando a hacer su contribución hacer su donación pero aún no falta aún no faltas tú amigo aún no faltas tú amiga porque Camila Andréa te necesita Camila Andréa necesita pañales Camila Andréa necesita todos los elementos que una persona de su edad que tal vaya a ver es que tal Easter Gracias.